Fuerzas Armadas de Cooperación, temporada oficial de 1996, un total de 11 ejemplares en acción en esta importante carrera, es cuestión de segundos para que se ordene la partida en sus puestos, el juez espera el momento oportuno, arrancan los participantes del clásico Fuerzas Armadas de Cooperación, temporada oficial de 1996, quedó último escuque pero cerca de inmediato por la parte central, Gavilán Dorado a la delantera, avanza Don Ribeiro por fuera hacia el segundo lugar en el tercero, hay feeling en el cuarto Don Ramón, e igualmente viene metiéndose el caballo Clever Dancer por la parte exterior y también lo hace Seven Wings por dentro, seguidamente Jeff Prince, luego aparece el caballo camionero escuque y se quedó colonial en el último lugar, pero la diferencia del primero al último puesto es de apenas 8 cuerpos en 22 segundos y 2 quintos, los primeros 400 metros en el clásico Fuerzas Armadas de Cooperación, temporada oficial de 1996, se estrechan las posiciones cuando Romario viene a la pelea con Seven Wings, igualmente Don Ribeiro que ataca por la parte exterior también viene a la lucha Clever Dancer con Gavilán Dorado que ataca por la parte central de la cancha, dura lucha por el primer lugar, domina ahora Romario, insiste Don Ribeiro con Clever Dancer que ataca por fuera, luego Seven Wings, enseguida Jeff Prince, posteriormente está avanzando, hay feeling por la parte exterior de la cancha, igualmente trata camionero de aproximarse cuando están girando la última curva e ingresan en plena recta final Romario dominando el clásico Fuerzas Armadas de Cooperación del 96, insiste el caballo Clever Dancer en el tercero Don Ribeiro, en el cuarto viene camionero con escuque por la parte interior y luego Jeff Prince, Romario adelante en el clásico, adelante Romario, en el segundo el caballo Clever Dancer, pero Romario está crecido en el clásico Fuerzas Armadas de Cooperación del 96, les gana Romario, ganó Romario con Capillo, segundo Clever Dancer, tercero camionero, en el cuarto hay feeling, en el quinto Don Ribeiro, sexto Colonial, en el séptimo Jeff Prince, en el octavo lugar escuque, en el noveno puesto está entrando Gabilán Dorado, en el décimo, Seven Wings, décimo primero Don Ramón Corriero un total de 13 llegó a hacer acción, arrancan las competidoras de la segunda del 5 y 6, mal para Marca, queda en el último lugar y ahora con problemas Action Bob, queda en el último y Marca penúltima, de inmediato Michiguara por la parte interior de la cancha, igualmente Misteriosa y Chinatown, por fuera van a luchar la delantera, domina ligeramente Misteriosa insiste Michiguara con Chinatown, luego viene Petunia, igualmente ataca por la parte interior Pompey, enseguida está avanzando por el lado central de la cancha, la Contralora y detrás Baronesa con Albaraca, igualmente Marca, Chinatown y Michiguara luchando la punta en 22-1 cuando vienen a girar la última curva, en el tercero Petunia con Misteriosa igualmente Baronesa, cuando giran el último codo e ingresan en plena recta final, Chinatown dominando Michiguara, atacan Baronesa por fuera también Petunia, secuela por dentro, Chinatown se defiende Chinatown dominando la prueba, insiste Michiguara y ataca Baronesa por la parte exterior de la pista, Chinatown dominando la carrera, insiste Baronesa y Michiguara y Petunia que secuela por dentro se defiende Chinatown, domina Chinatown, insiste Michiguara pero se la gana Chinatown, ganó Chinatown Segunda Michiguara, tercera Baronesa, cuarta Petunia, quinto lugar para Belclancy, en el sexto Acacia en el séptimo Action Buck, en el octavo Misteriosa, luego en el noveno Low Ring, en el décimo la Contralora en el décimo primero marca, décima segunda la Yegua Pompey, y en el décimo tercero Albaraca, corrieron 13 El juez espera el momento oportuno para ordenar la salida, arrancan los participantes del clásico República de Venezuela, temporada oficial de 1996, la salida es pareja, de inmediato templado por la parte central se viene a la delantera, viene Citation Fire hacia el segundo lugar Unlimited se ubica en el tercero Medianoche, en el cuarto, en el quinto Gran Ángel, en el sexto Yanten, seguidamente Tierra de Fuego, Popsi se quedó aullante Puy, en el último lugar a unos 12 cuerpos de la delantera, los aplausos del público cuando pasan por vez primera frente a las tribunas templado marcha al frente, al costado, Citation Fire, en el tercer lugar viene All Limited por dentro en el cuarto Gran Ángel, en el quinto Medianoche, en el sexto aparece el caballo Popsi seguidamente corre el ejemplar Tierra de Fuego, aullante Puy aparece en el penúltimo y Yanten corre en el último lugar a 15 cuerpos de la delantera giraron la primera curva en 23 segundos exactos, los primeros 400 metros en el clásico República de Venezuela, temporada oficial de 1996, y ahora domina Citation Fire en el segundo por dentro se mete Gran Ángel, en el tercero On Limited, en el cuarto corre templado por fuera cuando ingresan a la recta de enfrente seguidamente aparece el caballo Medianoche, Tierra de Fuego, Popsi penúltimo aullante Puy y Yanten corre en el último lugar a unos 17 cuerpos de la delantera en 72.4, los 1200 metros, clásico República de Venezuela del 96, Citation Fire está adelante Gran Ángel corre en el segundo templado, aparece en el tercero tres cuerpos de la delantera seguidamente trata de progresar Popsi conjuntamente con Tierra de Fuego enseguida All Limited, luego está corriendo el caballo Medianoche, aullante Puy que comienza a atropellar y Yanten se quedó lejos en el último lugar dominando el clásico, el caballo Citation Fire mientras tanto ataca Gran Ángel por fuera, 97.3 para los 1600 metros en el tercero corre templado, en el cuarto lugar Tierra de Fuego en el quinto boxi, luego mejora aullante Puy por la parte interior de la pista dominando todavía la situación, Citation Fire ataca Gran Ángel por fuera templado trata de venir desde el tercero aullante Puy, cuarto cuando giran la última curva e ingresan en plena recta final Gran Ángel dominando el clásico insiste Citation Fire y se lanza aullante Puy por la parte exterior se defiende Gran Ángel, aullante Puy a la carga contra el puntero aullante Puy con mucha fuerza, aullante Puy descuella y se viene adelante en el clásico República de Venezuela del 96 si creció aullante Puy, les gana aullante Puy y galopoja aullante Puy en el segundo Gran Ángel en el tercero Citation Fire en el cuarto Yantén, quinto templado sexto Tierra de Fuego en el séptimo Medianoche en el octavo boxi en el noveno On Limited corrieron los nueve inscritos cerrado sophomore toda la rueda ¡Suscríbete al canal! Los primer parciales de 22 exactos para 400, Flamardiente dominando, Inham pasa por la parte exterior al segundo puesto, dominándole la carrera la yegua Flamardiente con Inham controlando a cuerpo y medio, en el tercer lugar está corriendo la Fiorentina, la número 5 corre el tercero, Camonjoni atropella por el cuarto cuando se aproxima ya a la última curva, Flamardiente adelante, Inham por la parte exterior, la número 12 controlando a Flamardiente, se defiende Flamardiente, Inham toma la delantera, cuando faltan 300 metros, Camonjoni atropella por el centro de cancha, domina la competencia, la yegua Inham, faltan 200 metros para la llegada, insiste Camonjoni por la parte exterior, domina Inham la número 12 y sigue Camonjoni por fuera para el segundo y le se gana, fácilmente Inham la número 12, ganó Inham segunda, arribó la yegua Camonjoni, tercero por la parte exterior a Holland, en el cuarto Pérgola, el quinto lugar corresponde a la yegua Diana, en el sexto Dama de Oro, séptima la Fiorentina, octava Picardi, novena Folclórica, luego coincidencia Suyo Siciliana y Flamardiente en los últimos lugares, la victoria corresponde a la número 12 Inham. Arranca los competidores de la quinta válida para el juego de 5 y 6, por la parte central impulsado viene con Gabimán y Slup Time a la lucha con Papi Ultra, por la parte interior el caballo Papi Ultra, la pelea con Slup Time, el número 11, el que ejemplar Gabimán corre junto con Impulsado en el tercero Pacari, se ubica en el quinto lugar, el sexto es para el caballo Tapir en el séptimo, corre el arrimador octavo Flamingo Negro, el noveno lugar para Rushing Park, están quedándose Piscaino en el último junto con el ejemplar Sargón, fuera de carrera, está manteniéndose el caballo El Tamborón, 22, 13, el primer parcial domina Papi Ultra, Flamingo Negro presiona por la parte exterior, Pagari lo hace por dentro, el Tordillo corre en el tercero, Flute Time quedó en el cuarto lugar, en el quinto avanza Gabimán, en el sexto corre, el ejemplar Tapir luego impulsado, posteriormente el arrimador Rushing Park, el caballo Viscaino domina la competencia Papi Ultra, Flamingo Negro, se le ubica al costado por la parte exterior, Flamingo Negro se viene a la delantera, defiende Papi Ultra por dentro, el ejemplar Pagari corre en el tercero, Slute Time por fuera con el ejemplar Gabimán por el centro y Tapir cuando entran ya a la recta final, Flamingo Negro entró adelante en la recta, Pagari rompe por el centro de cancha y Tapir lo busca por la parte interior, también Caminán atropella y Slute Time lo hace por la parte exterior, dominando Flamingo Negro, Pagari existe por la parte externa, Pagari con fuerza y también Tapir el número 12, de nuevo Tapir entre dos, atropellando también Sargón por centro de cancha, dominando por la parte interior de nuevo, ahora Tapir, Flamingo Negro, Flamingo Negro, Pagari, Flamingo Negro, ganó Flamingo Negro, en el segundo Pagari con Tapir, en el cuarto Sargón, quinto Slute Time, en el sexto Gabimán, séptimo Viscaino, octavo el tamborón, noveno Papi Ultra, décimo el arrimador, décimo primero Rushing Box, décimo segundo, el ejemplar impulsado. Arrancan los competidores de la prueba, retrasó un poco Versalles, quedó en el último, también Grand Park queda en el penúltimo, viene por la parte interior el caballo entre Valles, el número 4 a dominar la carrera, en el segundo se acomoda el silencio, ahora viene atacando Borinqueno por la parte interior de la cancha, también trata de ubicarse el ejemplar Cisar por la parte interior, Cardenal, corre en el quinto, en el sexto se ha recuperado Grand Park, el séptimo es para Dintinburg, el octavo para Don Leopoldo, noveno Tobogán, en el décimo el Sionino, posteriormente está avanzando el ejemplar Palace Dancer, Fierigüey en el penúltimo Versalles, fuera de carrera, domina entre Valles, escapado con 4 cuerpos de ventaca, entre Valles en la delantera, viene atacando por la parte central el ejemplar el silencio y por fuera Cardenal con Grand Park, cuando van a entrar ya a la recta final, entre Valles en la delantera, escapado en la punta, ataca Grand Park por la parte exterior, viene al segundo, Cardenal corre en el tercer lugar, dominando el número 4 el ejemplar entre Valles, insiste por la parte exterior, el caballo Grand Park, entre Valles adelante, Grand Park atacando fuerte, domina entre Valles todavía en la delantera, ahora Don Leopoldo viene en feroz, atropellada, domina entre Valles, el 4 le gana entre Valles, ganó entre Valles, segundo, Don Leopoldo, tercero Grand Park, en el cuarto lugar, Fierigüey, quinto, Cardenal, en el sexto, Palas Dancer, séptimo, Distintinburg, octavo lugar para el Sionino, noveno, Tobogán, en el décimo, Cesar, décimo primero, Borinquenio, décimo segundo, Versalles, décimo tercero, el ejemplar, el silencio, la victoria corresponde al 4 entre Valles, en la sexta válida para el juego de 5 y 6, con el espacio de 3 y 6, y, 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 Gracias por ver el video